Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista De historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 Empujó hacia el pantano La balsa Que recién había construido Con troncos unidos Entre sí Fuertemente Por lianas Colóquense en el centro De la balsa Para evitar el riesgo De cara El pequeño Solín Y la hermosa Limpo Obedecieron la orden Situándose en el centro De la rústica embarcación Guardando el equilibrio Calimán Calimán impulsa la balsa Hacia el pantano Y luego trepa ágilmente Utilizando una larga vara Que hunde en el fondo Lodoso del pantano Impulsa la balsa Hacia dentro del mismo Envuelto en espesa bruma Que se arrastra A ras del agua Como extraño monstruo Nos informa A su alrededor Reina el silencio Aquel paraje misterioso Es como el umbral Hacia el más allá Donde el único símbolo De vida Es precisamente Calimán Con sus compañeros Abran bien los ojos Hacia los ojos y procuren No hacer ruido Debemos vigilar sin descanso Sabemos que Boris Cruzó por aquí Llevando prisionero El pequeño del canto Va acompañado de un guía nativo Pero es muy posible Que tenga cómplices Perigrosos en este extraño lugar Abran bien los ojos Y vigilen sin descanso En cualquier momento Podemos encontrarlos Y hay que estar preparados A cualquier sorpresa Boris estará dispuesto A todo inclusive A matar Para no dejarse atrapar Bien En marcha Impulsando la balsa Con el palo Que hunde en el fondo Fangoso del pantano Calimán mira a su alrededor Presintiendo el peligro El pequeño Solín Y la hermosa Limpo Están impresionados Por aquel extraño lugar Donde el ambiente Advierte únicamente El peligro Abran bien los ojos El ataque o la traición Puede aparecer En cualquier momento Y se internan En el misterioso pantano Envueltos en la espesa bruma Están tras la pista De los fugitivos No lejos del pantano En el misterioso refugio De Kusakey El brujo de la selva El fuego de una hoguera Crepita impresionante Y se escucha Lúgubre El canto misterioso Del brujo Que hace pases macabros En torno al pequeño Abel Karam Quien se encuentra Acostado boca arriba En una sucia esterilla Boris Kusbá Masar El astuto árabe Observa la ceremonia Impresionado Parece como arrepentirse De haber llegado Hasta aquel lúgubre paraje Para poner al pequeño Abel En manos del brujo ¿Qué diablos Hacen un maldito brujo? Qué extraño rito de brujería Practica el muchacho Espero que cumpla Su promesa De convertirlo En mi esclavo Por algo Le entregué Una bolsa llena de oro ¡Ay! Cuanto más tendré Que esperar Para haber cumplido Mis deseos Mira atentamente Los movimientos Parsimoniosos del brujo Mientras aspira El humo De su cigarrillo negro La espesa bruma Se enrosca En su cuerpo Como gigantesca Serpiente blanca Y las llamas De la pequeña hoguera Iluminan a intervalo Su rostro Con expresión De inquietud ¡Ah! Maldito brujo Aspero que den resultado Sus extraños ritos De magia negra Pero ¡Ah! ¿Cuánto más Tengo que esperar? Con gesto de enfado Arroja el cigarrillo Casi consumido Al fuego de la hoguera Y exclama ¡Charrr! ¿Cuánto vas a terminar Con todo esto? El brujo Interrumpe Aquel extraño Y monótono Canto ritual Queda inmóvil Y luego gira Y luego gira lentamente Avanzando Terminarás Si tienes prisa Recoge tu bolsa De oro Lárgate De mis dominios Llevándote Al muchacho Esperas Boris frunce Los labios En gesto de furia Le irrita Tener que ceder Ante aquel miserable Brujo Con apariencia De monstruo Pero Tiene que aceptar Las condiciones De acuerdo Sigue adelante Con tu reto Esperará El tiempo Que sea necesario Juez Así está mejor Nadie Puede darme Ordenes Ni apresurarme En mi trabajo Nadie Y regresa Al lado Del pequeño Abel Karam Soberano De Kiwi Quien al parecer Está profundamente Dormido O bajo los efectos De algún brebaje Kusakei Ha reanudado Sus extraños Movimientos En torno A la víctima Así como Sus cantos Lúgubres Calimán Continúa empujando Con el palo La rústica balsa Internándose Más y más Por aquel pantano Envuelto En la espesa bruma Solín y Limpo Permanecen inmóviles Tembrando de frío Es asombroso Como estando En aquellas latitudes Tropicales Puede existir Un paraje sombrío Y húmedo Que cala Hasta los huesos Atención Calimán Da la voz de alerta Al tiempo Que señala Hacia un lado Algo flota En el agua Es verdad Un objeto oscuro ¿Qué puede ser? Pronto lo sabremos Calimán mantiene La vista fija En un cuerpo Que flota lentamente En las pantanosas aguas Reanuda El movimiento del palo Encajándolo En las pantanosas aguas Hasta el fondo Mismo del pantano Para impulsar La balsa Hacia su objetivo Sus azules ojos Están fijos En aquel cuerpo Que flota Mansamente En las oscuras aguas Visible apenas Entre la espesa bruma Y su rostro De asombrosa Belleza varonil Muestra un gesto De interrogación Sus recias Y musculosas manos Manipulan con habilidad Del palo Que sirve de impulso En su recorrido Lin Po Y el pequeño Solín Hacen esfuerzos Por identificar Aquel objeto Que ha llamado La atención de Calimán Pero la bruma No les permite ver Lo que ellos quisieran Y continúan acercándose Y al fin Calimán identifica Aquel objeto Es un cadáver ¿Un cadáver? Sí, sí Solín Un nativo Veamos Calimán se aproxima Más hacia aquel cuerpo Que flota boca abajo En el agua cenagosa Se inclina Y tomándolo de los brazos Lo sube a la balsa Ya está Coloca el cadáver Boca arriba Y el pequeño Solín Retrocede Impresionado ¡Ay, qué horrible! Está cruelmente Mutilado Sí, le abrieron El pecho Conquiló su cuchillo El cadáver Se muestra En todo Su impresionante Realismo Tiene una horrible Herida en el pecho Que lo parte Casi en dos Y Calimán Observa atento Le extirparon El corazón ¿Quién sería El asesino? Es el mismo nativo Que acompañaba Boris Gusbam Azar ¿Qué? ¿Está seguro Limpo? Por supuesto Lo reconozco Por esos brazaletes De colores Que adornan Sus brazos Este era el guía Que acompañaba Boris Cuando lo vi Escapar del poblado Llevando prisionero Al pequeño Abel Entonces Estamos en pista segura Boris no debe estar lejos Pero ¿Por qué matar A este pobre nativo Y sobre todo Abriéndole el pecho Para sacarle el corazón? El rostro de Calimán Dibuja un gesto enigmático Sus azules ojos Quedan fijos En el cadáver Impresionante Esto es parte De un rito De brujería ¿Brujería? Sí Magia negra Extraños ritos salvajes Y sanguinarios Que son efectuados Por brujos Desgasteadas Pero Debemos suponer Que Boris Ha solicitado La ayuda De un brujo Y que no dudaron En sacrificar A este pobre nativo Pero ¿Para qué Quitarle el corazón? ¿De acuerdo A los ritos De la brujería En la Malasia El corazón De un ser humano Es el manjar Predilecto De los dioses De la magia negra Cuando se celebra Un extraño rito Se escoge A una víctima A quien se sacrifica Horablemente Quitándole el corazón Que se arrojaba Al fuego Se piensa Que los dioses De la brujería Deborran el corazón Humano A través del fuego ¡Qué horrible! ¿Y cuál es la finalidad De ese rito? Es parte De un prohibido Experimento Para Idiotizar A un ser humano Para convertirlo En esclavo Sumiso De la voluntad De otro Si analizamos Lo sucedido Descubriremos Que Boris Se ha reunido Con un brujo Que habita En este parraje Sacrificaron Al nativo Para iniciar Un prohibido rito En contra De una tercera persona Para que tratan De idiotizar Sin duda Que Boris Trata de someter A su voluntad Al pequeño Ben Exacto Al pequeño Ben Boris Quiere convertirlo En su esclavo Y para ello Lo ha traído A este lugar Donde habita Un brujo Endemoniado Entonces El pequeño Ben Corre grave peligro Entonces debemos Encontrarlos Cuanto antes Por supuesto Pero antes Tenemos que pensar Hacia dónde Hemos de dirigirnos Exactamente Calimán Mira a su alrededor La bruma Lo cubre todo Sin dar oportunidad A descubrir un rastro Pero el hombre Increíble Es hábil En sus deducciones El cadáver Venía flotando En esta deración Es decir Que fue arrojado En el extremo Del pantano Hacia allá Calimán señala Hacia un lado Y sus compañeros No comprenden nada Puesto que la bruma Lo cubre todo Estamos en la pista Segura Navegando hacia el extremo Oriente de este pantano Llegaremos a donde Boris oculta En complicidad Con un brujo asesino Ojalá lleguemos a tiempo De lo contrario El futuro rey De Kiwi Se convertirá En un ser esclavo De la voluntad De Boris En marcha pues En marcha De la voluntad De la voluntad De la voluntad Cosaquei danza macabramente en torno a su pequeña víctima durante largas horas ha hecho extraños ritos utilizando hierbas que arroja sobre el pequeño Abel mientras canturrea monótonamente en dialecto nativo el collar de conchas que cuelga sobre su pecho lanza un monótono ruido que semeja al cascabel de una serpiente venenosa que anuncia su ataque traicionero su cuerpo monstruoso se estremece en aquella danza macabra y los cueros de serpientes que caen desde su cuello medio cubriendo su cuerpo negro y desnudo le dan un aspecto de extraño monstruo que vive en el pantano Boris Husbama Sar lo mira con impaciencia durante largas horas ha vigilado los movimientos del brujo si bien es verdad que el pequeño Abel Karam permanece inconsciente no ve resultados satisfactorios en aquel rito extraño el brujo queda inmóvil y lentamente voltea a mirar al árabe ¿qué quieres extranjero? ¿cuánto más de vos verás? candamonado reto es este que dura horas y horas y no sucede nada tú no sabes nada extranjero ves que estamos perdiendo el tiempo pero... ¿qué? habla el muchacho está listo está preparado para beber el sagrado Sae Koli ¿qué es eso? Sae Koli el brebaje que entorpece la cabeza del muchacho y lo convertirá en tu esclavo vamos al fin el muchacho está preparado ya su cuerpo está debilitado y los demonios lo dominan en profundo sueño el muchacho ahora no se resistirá a beber Sae Koli el brujo avanza lentamente hacia el fuego a punto de consumirse y sus manos negras y flacas se crispan alrededor de una vasija de hierro que contiene un líquido verdoso Sae Koli Sae Koli levanta entre las manos crispadas la vasija y Boris hace un gesto repulsivo al ver que aquella substancia verdosa despide un olor nauseabundo termina de una vez cosa que me ayudarás tú para que muchacho beba Sae Koli juntos avanzan hacia donde ya se ha tirado inconsciente el pequeño Abel después de pasar una noche y un día completo sin probar alimentos sometido al rigor de la lluvia el frío la humedad el muchacho está postrado cadavérico indefenso levántalo y deténlo en tus brazos de acuerdo Boris coloca rodilla en tierra y jala bruscamente al pequeño Abel medio incorporándolo y deteniéndolo entre los brazos ese aspecto es muy malo parece estar moribundo los demonios en la selva están en su cuerpo lo dominan lo hacen temir doloroso Boris se impresiona mirando a su pequeña víctima por un instante siente remordimiento de tener al futuro rey de Kiwi convertido en una piltrafa humana bueno es que me duele atormentarlo pero si quiero llevar a cabo mis planes debo continuar al futuro rey de Kiwi tiene que estar bajo mi dominio solo así podremos regresar tranquilos a la lejana patria y juntos reinar ábrele la boca se acerca el momento final de aquel rito de brujería Boris sostiene firme entre las manos al pequeño Abel inconsciente y presiona con sus dedos en las mandíbulas del muchacho para obligarlo a abrir la boca abre la boca de una vez maldito que no quiero perder más tiempo anda el brujo los mira sonriente sosteniendo en sus negras manos la vasija con el brebaje maldito ahí está anda hazlo beber despacio despacio que el muchacho no puede hacer nada por salvarse nada lentamente Cusakey acerca la vasija a los labios del pequeño Abel cuando aquel brebaje extraño penetra a su cuerpo será víctima de uno de los experimentos más extraños y desconocidos de los ritos de magia negra date prisa bebe bebe muchacho bebe inclina la vasija y aquel líquido verdoso y pestilente penetra por la boca del pequeño Abel ya está ya es suficiente déjalo el muchacho se retuerce como presa de la muerte su cuerpo se convulsiona en espasmos y se azota como loco contra la tierra luego queda inmóvil tirado de acá abajo con los ojos abiertos y las manos crispadas ¿qué? ¿qué le has dado a un brujo maldito? ¿lo mataste? ¿lo embananaste con ese maldito brebaje? ¡responde! no no el muchacho sobrevivirá los demonios que tiene dentro del cuerpo lo dominan pero sobrevivirá y será tu esclavo obedecerá tus órdenes como un perro fiel la rústica balsa se desliza por el pantano casi en silencio Calimán manipula con movimientos rítmicos el largo palo que se hunde hasta el fondo del pantano e impulsa la embarcación entre la densa bruma se aproxima la noche yo no sé ni cuánto tiempo ha pasado tal parece que llevamos años navegando en este misterioso pantano que no tiene fin Calimán ¿estás seguro que vamos por buen camino? sí por supuesto pero el camino es largo nuestra marcha es lenta porque debemos estar prevenidos contra contra cualquier ataque por sorpresa un momento esperen percibo algo ¿de qué se trata? Calimán queda inmóvil sosteniendo el largo palo apenas rozando en la superficie del agua pantanosa sus azules ojos brillan intensamente todos sus sentidos están alerta captando algo percibo el olor de humo de una oqueada cercana entonces estamos cerca de la orilla sí sí el humo mezclado con la bruma se hace cada vez más perceptible oh escuchen ahora ahora escucho el leve golpe del agua rebotando contra las piedras no veo nada la bruma y las primeras sombras de la noche lo cubren todo Calimán escucha ve y presiente mucho más que cualquier ser humano todos sus sentidos están desarrollados increíblemente silencio nos acercamos a la orilla del pantano veo brillar en tal abruma el resplandor de una pequeña guerra solín y limpo observan hacia donde Calimán señala es verdad ahí brilla algo un resplandor apenas vigile preparados preparados nos acercamos a la guarida donde debe estar Boris Boris y un brujo que reina en este paraje lograrán encontrar a los fugitivos el pequeño Abel quedará sometido a la voluntad de Boris por el rito de brujería que peligros acechan en el reino de Cusakey el brujo de las selvas malayas en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el juego de la muerte y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está el hombre increíble es otra superproducción RCN realizada por Alfa